Bien, en el Departamento de Discapacidad, obviamente que estamos muy al tanto y muy pendientes de la situación, que bueno, es un poco lo que ha generado a través de un decreto, el 432-97, el Gobierno de la Nación, bueno, haciendo un entrecruzamiento de datos y generando una baja masiva, aunque no se reconozca, una baja masiva de pensiones para personas con discapacidad. Nosotros estamos analizándolo a través de, bueno, un poco los medios de comunicación, pero con una comunicación directa con el Centro de Pensiones Nacionales, que tenemos en el cuarto, y un poco también con el equipo del Departamento de Discapacidad. Justamente esta tarde, a las 18 horas, aquí en el Departamento de Discapacidad, hemos convocado a una reunión de carácter urgente al Consejo Asesor en temas de discapacidad, que esto nos faculta a través de una ordenanza del Consejo Deliberante, y bueno, vamos a estar analizando punto por punto el decreto y analizando puntualmente la situación, no solamente en Río Cuarto, sino también en la zona, que ya tenemos varios casos. Germán, ¿tienen una cantidad aproximada de la quita de estos derechos, de la cantidad de gente que ha planteado que se ha quedado sin esta pensión? ¿Tienen algunos números? Bien, nosotros ya en Defensoría del Pueblo, que ha comunicado que aproximadamente son unos 15 casos, los que se han presentado en Defensoría del Pueblo, pero nosotros creemos que son algunos más. ¿Qué pasa? Como este procedimiento, esta modalidad de acción que ha tomado el Gobierno Nacional de manera arbitraria, porque se había hablado de la Ley de Procedimiento Administrativo, ¿qué significa esto? No se ha notificado previamente a las personas que hacen uso de las pensiones no contributivas, y, bueno, obviamente que esto nosotros podemos ir manejando números, pero a medida que van pasando los días, ¿no? Ya que la gente no está siendo notificada previamente, vuelvo a repetir, sino que se encuentran con la situación cuando van a cobrar que no se le ha depositado la pensión. Así que, entre que, bueno, hay personas que todavía no se han dirigido a ningún lado, personas que a lo mejor todavía no están en fecha para cobrar sus pensiones, pero aproximadamente se está manejando un número de 15 personas en Defensoría del Pueblo y alrededor de unas, entre 120 y 300 pensiones a nivel departamento, ¿no? Germán, nos gustaría que nos dieras una perspectiva más general acerca de qué es un derecho que se está violando y qué sería un beneficio, porque esto por ahí también se presta a confusión entre... Los familiares de personas con discapacidad a veces lo tienen muy claro, pero el resto de la comunidad a veces lo ve como un beneficio, como una dádiva, y esto generalmente constituye un derecho, ¿no? Me parece que, me gustaría que nos explicaras esta diferencia. Bien, la diferencia parte puntualmente del momento del otorgamiento de dicha pensión, ¿sí? La pensión, obviamente, que de acuerdo a este decreto, este decreto ya venía funcionando, ¿sí? Esto vale destacarlo, ¿no? Nosotros con el equipo técnico del departamento hemos estado evaluando la situación y las trabajadoras sociales que están en los trámites de pensiones, conjuntamente con el centro de pensiones aquí, nos manifiestan de que este tipo de requisitos que aparecían en el decreto del año 97 es el que se estaba estableciendo. Lo que nosotros tenemos hoy en día es un entrecruzamiento de datos, ¿sí? Entre distintas entidades, que hoy por hoy nos arroja este resultado de más de 1.700 pensiones dadas de baja, ¿sí? Entonces, puntualmente, para responder tu pregunta, para las personas que ya tienen la pensión y que ya la venían cobrando, es un derecho adquirido. ¿Por qué? Porque está enmarcado dentro de una ley, que es la ley de pensiones, ¿sí? Al estar enmarcado dentro de la ley y haber sido otorgado, el derecho argentino especifica de que todo beneficio que se otorgue de manera, de forma nacional, es para el derecho argentino legítimo, ¿sí? Al ser, se toma como legítimo. Al ser legítimo, por supuesto, pasa a ser un derecho adquirido. ¿Qué significa esto? De que las personas que ya lo cobraron no puede o no podría, en este caso, ser causante de suspensión o de baja, ¿sí? Porque ya ha sido otorgado. Eso es lo que está sucediendo, ¿sí? Por otro lado, uno puede regirse con el decreto hacia adelante y poder, obviamente, ajustarse a los requisitos. Pero sí es un derecho, es un beneficio desde el punto de vista a futuro, cuando uno inicia el trámite y cuando uno espera la aprobación y la autorización de parte de la entidad que lo provee, ¿sí? Que lo otorga. Pero es un derecho de la persona que ya lo tiene. Como lo decía Germán Blanc, la gente no está siendo notificada de esta medida, un atropello a la integridad y una violación de los derechos. Sin dudas, es importante hacer una revisión, limpiar lo que corresponda, ajustar lo que corresponda, pero no fue la manera. Definitivamente se han equivocado. Así es. Bueno, tenemos también la palabra de Marilina Gadpen. Ella es concejala socialista y se le preguntaba en qué consiste el proyecto que ha sido presentado respecto a esta temática. El proyecto es una nota de repudio que la ingresé ayer en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Recuarto, pensando que como socialista y que el Consejo Deliberante de esta ciudad también tenía que salir a manifestar cuanto a esta cuestión de esta medida del Gobierno Nacional a la quinta de pensiones por discapacidad conteniente, que es un grave error lo que se hizo. Entonces, bueno, es una nota de repudio en realidad. Marilina, ¿cuáles son las relaciones o la impresión tuya que tiene el tratamiento de este tema en el Congreso Nacional? ¿Vos tenés alguna información acerca de la Comisión de Discapacidad de allá del Congreso? Mirá, lo que nosotros estuvimos trabajando ya hace un tiempo, nosotros tenemos una diputada nacional del Partido Socialista, que es Gabriela Troviano, que ya está en la Comisión de Discapacidad, y es hace el mes de mayo que viene denunciando estas medidas que le estaban dando de base a personas con discapacidad, y en el mes de junio fue más masiva, y ya hubo casos que se empezaron a denunciar, por eso nosotros creíamos que era el momento correcto para salir a denunciarlo y a recudiar esa medida que afecta a muchas personas, teniendo en cuenta que se está violando la convención de los derechos de las personas con discapacidad, que la prevención es un derecho, no un asistencialismo por parte del Estado. Así que yo sé que Gabriela estuvo hablando con la Secretaría de Estado, con la Ministra de Estado, y le dijo que iban a rever esta situación, y que es muy probable que den marcha atrás con esta situación. Marilina, ¿cuáles serían los resultados que vos esperás con este proyecto aquí en el Consejo Deliberante, puntualmente en nuestro recinto? ¿Con qué apoyo de los concejales esperás contar? ¿Cuáles son las perspectivas, los planteos que pueden surgir a partir de este proyecto? Mira, este tema es un tema muy sensible, es un tema, estamos hablando de una pensión para personas con discapacidad. Creería y creo apelar a la buena voluntad de todos y la buena fe de todos los concejales, que este proyecto no va a tener ningún tipo de inconveniente, creo que todos los concejales de la Ciudad de Recuerda estamos en la misma línea de salir a repudiar esta medida, y espero que se dé lo antes posible. Y estamos abiertos a todo tipo de discusión. Después de la palabra de Marilina Gadpen, es importante reiterar que mañana, perdón, el sábado 17 de junio a las 11 de la mañana, la cita es en la Plaza Central de Río Cuarto para juntar las firmas y exigir la derogación del decreto 432. Reiteremos que lo que se pide es un no a la quita de pensiones a personas con discapacidad. Más que nunca es necesaria la participación de todos, que todas las voces se alcen, porque de alguna manera a todos nos involucra, así que la firma de cada uno de nosotros va a ser importante, sumarla el sábado. Le agradecemos también a Marita Pedernera, quien ha realizado ambas entrevistas telefónicas. Gracias por ver el video.